Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver cómo podemos personalizar nuestro iPad al máximo. Intro y te lo contamos todo. Personalizar nuestro iPad es ahora pues mucho más fácil que nunca y es que a través de las últimas actualizaciones de iPadOS pues se nos permite modificar muchos más aspectos, ¿vale? Vamos a empezar primero pues por la pantalla de inicio, ¿vale? Que aquí las tenemos y en este punto tienes que saber que si pulsamos así de forma constante, ¿vale? En un sitio libre, por ejemplo aquí, ¿vale? Veis que ahí los iconos y los widgets se empiezan como a temblar. Esto significa pues que entran pues en el modo edición. En este punto, ¿vale? Podremos ir moviendo de un lado para el otro pues los iconos, ¿vale? Que las aplicaciones, como estáis viendo, también pues los widgets, ¿vale? Aquí lo estáis viendo perfectamente. También podremos eliminarlos directamente a través de aquí, ¿vale? Por ejemplo, si le damos aquí a menos, ¿vale? Se nos indicará aquí que lo podemos eliminar. Bien, podríamos eliminarlo definitivamente de nuestro iPad o bien pues eliminarlo de la pantalla de inicio. Para que así la pantalla de inicio nos quede mucho más minimalista con solo las aplicaciones que utilizamos, por ejemplo, todos los días. Dicho esto, pues en la última versión de iPadOS también se nos permite pues redimensionar los widgets. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, aquí tenemos el tiempo, ¿vale? Y si le damos aquí a este botoncito, veis que lo podemos hacer pues más grande o más pequeño, ¿vale? En función pues a nuestros gustos, ¿vale? Veis que ahí lo podemos poner, por ejemplo, ocupando como dos aplicaciones o lo podremos también poner pues ocupando cuatro. O por ejemplo, si lo queremos en pequeñito, lo dejaríamos así. Como veis, pues es ahora pues mucho más personalizable. Dicho esto, ¿vale? Que podremos pues ir agrandando o acortando los widgets. Si le damos al apartado aquí de editar, veréis que nos salen varias opciones. Vamos a empezar por la primera de ellas, que es la opción de añadir widgets, ¿vale? Y es que por defecto ya vienen pues algunos widgets, como por ejemplo el widget de reloj, el de notas, el de mapas o del tiempo. Puede interesarnos pues añadir nuevos widgets, ¿vale? Le daríamos aquí y veréis que nos sale una infinidad de widgets que podremos ir pues seleccionando por categoría. Veis que en primer lugar pues nos salen una serie de widgets de sugerencia, ¿vale? Como estáis viendo, tendríamos pues widgets para crear un grupo inteligente, por ejemplo, relacionados con la App Store, con los archivos, atajos, batería, etc. Nosotros vamos a incluir, por ejemplo, uno del batería, ¿vale? Si le vamos dando aquí, por ejemplo, de lado, veis que podremos indicar pues qué formato queremos, ¿vale? Si el pequeñito, aquí el más grande o el gigante. Nosotros lo vamos a dejar así en pequeñito y le daremos aquí a añadir widget, ¿vale? Y ya pues lo podríamos colocar en la parte donde deseemos, ¿vale? Por ejemplo, lo vamos a dejar así al final. Perfecto. Pulsamos y ya saldríamos pues del modo de edición. Ahora bien, vamos a volver al modo de edición pulsando así en un punto donde no haya ninguna aplicación y vamos a volver aquí al apartado de editar. Vamos a volver aquí al apartado de editar y ahora pues vamos a entrar dentro del apartado de personalizar, ¿vale? Que es pues algo que tenemos nuevo en la última versión de iPadOS, ¿vale? En la versión de iPadOS 18. Y en este punto pues sería modificar los colores de los iconos, ¿vale? En este caso lo podríamos dejar así en automático, ¿vale? Pero quiero que veáis qué ocurre cuando le doy a oscuro. Si le damos a oscuro, veis los iconos se nos vuelven, la mayoría de ellos pues con un fondo negro, ¿vale? Si lo vemos a claro sería como ya estaba porque era automático y ahora mismo estamos de día. Pero así en oscuro ya veis la diferencia, ¿vale? Si lo dejarais en automático, pues durante el día estarían pues así en modo claro y durante la noche cuando entra el tema oscuro se pondrían así de color oscuro. Pero ahí no se queda la cosa y es que podremos también indicar que queremos así los iconos más grandes o dejarlos así pequeñitos por defecto y todavía hay más. Y es que podemos personalizar este color, es decir, no puede ser solo o negro o blanco. Si le damos aquí, vale, a tintados, perfecto, podremos pues seleccionar aquel color que deseamos. Como veis, tenemos aquí la paleta de colores completa y podremos pues elegir qué color queremos para nuestros iconos. Por ejemplo, lo vamos a dejar así en rojo, ¿por qué no? Perfecto, lo dejaríamos así y como veis nuestro iPad pues cobra más personalidad que nunca. Dicho esto, vale, si nos vamos pues hacia la izquierda de la pantalla, vale, aquí también tendremos pues un listado de widgets, vale, un listado de widgets que podremos también personalizar, vale. Si pulsamos pues con el botón así durante la pantalla unos segundos, veis que empiezan a temblar, lo que significa que estamos otra vez en el modo de edición y si le damos aquí a más, vale, podremos pues añadir pues más widgets también a esta pestañita, vale. Si le damos, por ejemplo, podremos añadir, por ejemplo, yo que sé, de correo, por ejemplo, vale, añadir widget, por ejemplo, ahí, podremos añadir otros más, por ejemplo, por ejemplo, yo que sé, por ejemplo, de Google Maps también, vale, vamos a añadir este así de Google Maps y como veis los podríamos ir añadiendo. Igualmente también podríamos pues agrandarlos, es decir, poner así que sea más grande o dejarlos pues en más, en pequeñito, igual que en la pantalla de inicio, perfecto. Dicho esto, vale, vamos ahora a ver pues cómo podemos pues modificar el fondo de pantalla de nuestro iPad, que es algo también pues muy interesante. Para ello nos iríamos al apartado aquí de la torquita de ajustes y aquí nos iríamos al apartado aquí de fondo de pantalla, perfecto. En este punto le daríamos aquí a añadir un nuevo fondo de pantalla y veréis ya que nos salen un montón de categorías, vale, o bien pues fondos de pantalla destacados, de meteorología y astrología, de calidescopio, como estáis viendo, de emojis, etcétera, vale, un montón de fondos de pantalla, vale, como estáis viendo de todos los colores y de todos los gustos. También arriba podríais elegir pues una selección de vuestras fotos favoritas, vale, etcétera, o mismamente dejarlo en un color pues sencillo, vale. No obstante, nosotros vamos a volver para atrás y nosotros pues vamos a probar con uno de emojis, vale. Vamos a poner por ejemplo, yo que sé, vamos a poner por ejemplo este aquí, vale, y veis que si lo seleccionamos, aquí si le damos a la carita, podremos pues modificar las caritas que tenemos, vale, los iconos, por ejemplo esta está sudando, no, pues podemos poner por ejemplo una, damos aquí a borrar y podemos poner por ejemplo unos corazones o probemos por ejemplo una sonrisa pícara, por ejemplo, vale, y veis que ahí se nos queda, si le damos así, ya se nos quedaría, lo podríamos ir ajustando a nuestro buf. Igualmente aquí la hora, vale, también podríamos, veis, ponerlo más gordo, elegir pues el tipo de letra, nosotros lo vamos a dejar por ejemplo así, también pues el color, vale, es decir, podremos modificarlo prácticamente todo, la verdad es que es genial. También aquí pues podremos por ejemplo indicar así que nos marque el tiempo, el calendario, etcétera. Igualmente aquí ahora en la pantalla de bloqueo se nos permite pues añadir widgets, vale, si le damos aquí a añadir widgets, podremos añadir widgets, por ejemplo un reloj del tiempo, el calendario, vale, algo pues aquí relacionado por ejemplo con el casa, vale, etcétera. Como veis pues un montón de widgets para que nos aparezcan directamente en la pantalla de bloqueo, ya en este punto, vale, aquí también podríamos elegir pues el fondo de estos emojis, por ejemplo amarillo, automáticamente ya nos sugiere un color, pues en base a esos emojis que hemos seleccionado, vale, pues automáticamente iPad pues selecciona aquel color que mejor le diría, en este caso este magenta. No obstante, aquí como veis pues podríamos modificar el color, vale, para poner pues aquel que más os guste. Lo dicho, nosotros vamos a dejar así en modo automático, perfecto, le damos aquí a añadir y aquí pues se nos va a indicar, vale, si por ejemplo queremos definir este mismo fondo de pantalla que tenemos, que hemos configurado para la pantalla de bloqueo, pues para la pantalla principal, vale, en este caso si no lo quisiéramos, si para la pantalla de principal, la de inicio, quisiéramos aplicar pues otro tipo de fondo de pantalla, le daríamos aquí a personalizar pantalla de inicio, si no, pues le daríamos a definir como fondo de parejos, vale, en este punto podríamos hacer varias cosas, dejarlo así en parejo, podríamos degradar pues esos emojis para que nos quede así, podríamos dejarlo en un solo color, pues para el fondo de la pantalla de inicio o bien también podríamos, por ejemplo, elegir una foto de nuestra biblioteca, vale, para ponerla como fondo de pantalla de nuestra página principal, vale, en este punto nosotros lo vamos a dejar así y lo vamos a poner en degradado, por ejemplo, y ya le daremos a ok y ya automáticamente se quedaría pues el nuevo fondo de pantalla establecido, vale, igualmente, e igualmente pues también la nueva pantalla de bloqueo, perfecto. Por último no podemos finalizar este vídeo pues con el nuevo centro de control que nos trae el iPad y es que el mismo pues es totalmente también personalizable, si nos vamos a abrirlo, vale, desde la esquina superior derecha de la pantalla, aquí lo tendríamos, vale, nuevo centro del control, pues aquí veréis que tenemos la opción de más, vale, así le dais aquí a la opción de más, tendremos ahora ya aquí la opción de añadir un control, vale, y aquí pues podremos añadir directamente pues nuevos accesos directos para que estén ahí directamente en el panel de control principal de nuestro iPad. Por ejemplo, podemos añadir, por ejemplo, el modo de bajo consumo, etcétera. El nuevo pues panel de control de nuestro iPad es totalmente personalizable. Si pulsáis aquí, vale, durante unos segundos, veis que se nos pone así en este modo, si nos ponemos aquí encima, vale, en esta parte y arrastramos así hacia lado, veis que podemos hacer los iconos más grandes o más pequeños, vale, pues en función a nuestro gusto y así para que a la hora de utilizarlos nos sea pues lo más fácil posible. Y esto es todo por hoy, espero que te hayamos servido de gran ayuda y recuerda que si te ha gustado este contenido no olvides de darnos su like, suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao, chao!